Y Latinoamérica está incompleta sin Puerto Rico libre ¿Qué pasó? Un abrazo para Puerto Rico, ¿vale? ¿Cómo dicen los clubes? Sí, sí, cómo no, la Six Men en el beat Tanto Isabel, Puerto Rico Eterno, esto es proyecto Canva Esto es HST en el micrófono Y esto para el platiquito te se cree muy duro, tú sabes Esto dice así, bien No hay paraguas que te cubra de esta lluvia de basura Desayuna, com y cena, otros sufrirán de pena En plena pista donde baila el hambre y la misteria No es comedia, es real, divina es la tragedia ¿Quién escribe? Tú le escribes, miserable es rico Tan fino, tan blanquito, que este viste rosadito Que no mea, que no caga, aquí todo se hace en paja Méntalo con la mano, aquí escupe el que no habla Vas directo al grano, claro, al derecho, al izquierdo No eres nadie, solo tienes el apoyo de tu viejo Que sabes de la vida deportista de control De Playstation, de Nintendo y un maldito palo de golf Te crees muy importante, con tu camisa seda Con tu ética y protocolo, ayer chupaba teta Hoy cranberry con Grey Goose En los bares más costosos Limpiecito por afuera y espíritu asqueroso Tan platicito, niño hijo de la gran P-U-T-A, de mis ojos vete ya Te esquivo y te esquivo y te vuelvo a encontrar En los bares, en la plaza, en la letra de Tetra Tan platicito, niño hijo de la gran P-U-T-A, de mis ojos vete ya Te esquivo y te esquivo y te vuelvo a encontrar En los bares, en la plaza, en la letra de Tetra Vas y te esconde a un hotel de cinco estrellas Disfruta de la playa, de la brisa y de la arena Después te quejas, es que el café no vino a tiempo Un minuto retrasado y ya te arruinas el momento El momento, la comida, tu carne a la parrilla Agua embotellada, importada y tu ensalada mixta Te comes la mitad, gastas solo por gastarte sobra Otros andan con su vaso para la limosna Barba sin quijada, enredada en ambición Las noches son tus días, tus días son tus noches De boncha a bonche, contemplando la más bella La chica poderosa, plastiquita sin cabeza Capitalista, con capital por la familia Y no es pecado creerte algo, es creerte tanto Así si es fácil, una cosecha cosechada Cochinito que rompía, pero papi lo llenaba Tan platicito, niño hijo de la gran P-U-T-A, de mis ojos vete ya Te esquivo y te esquivo y te vuelvo a encontrar En los bares, en la plaza, en la letra de Tetra Tan platicito, niño hijo de la gran P-U-T-A, de mis ojos vete ya Te esquivo y te esquivo y te vuelvo a encontrar En los bares, en la plaza, en la letra de Tetra Un lobe en tu muñeca y apeste del figure Me molesta lo que dices, es acento, tú lo fijes Tan gringuito es el latino que creció comiendo yuca Y toma expreso con esplenda, criticando su cultura Sé que odias la bachata y que prefieres ser inglés Te crees británico en América y tu nombre es José Me causa risa, pero también me da vergüenza Sin vergüenza va de fresa, fruta aria no es receta Pa' quitarte tus complejos, de lo bello y de lo recto Tan recto que comes papas fritas con cubiertos Costumbres europeas para impresionar mujeres Tú te vienes con placeres, pero ellas con billetes Y tu mesa reservada, buena mierda vertebrado No te escapará de que te coman los gusanos Al fin y a cabo, o más tarde o más temprano O no será la muerte, rico o pobre, el mismo trato Tan platicito, niño hijo de la gran P-U-T-A, de mis ojos vete ya Te esquivo y te esquivo y te vuelvo a encontrar En los bares, en la plaza, en la letra de Tetra Tan platicito, niño hijo de la gran P-U-T-A, de mis ojos vete ya Te esquivo y te esquivo y te vuelvo a encontrar En los bares, en la plaza, en la letra de Tetra T-Talicito, niño hijo de la gran Play, play, play En los bares, en los bares, en la letra Auntera y corta es de siempre El gobernador de Puerto Rico está habitando gente Y el gobernador de Puerto Rico es un hijo de la... Gracias por ver el video.